Yo tenía seis años, mi papá era una persona pues muy adicta a la... Mi papá llegaba al grado de que pues mira, pues giraba su cabeza, los 360 grados, o sea, por la... ¿Le daba vueltas? Sí, pues o sea, sí, literal, es que él consumía mucho, su consumo era demasiado. ¿La misma adicción le hizo esa habilidad? Sí, girar su cabeza, o sea, sí, así, literal, como la estoy moviendo. ¿Se la agarraba o nomás él la hacía? Sola, él solo. Entonces, pues fue un trauma para mí, para mis hermanos, porque como te digo, soy la única mujer de cuatro varones y pues al ver eso, pues es complicado, pues el no tener, el tener un papá ausente, una mamá, pues también ausente, porque después de que mi papá golpeaba mucho a mi mamá, la golpeaba, mi abuelito también, pues el papá de mi papá también la golpeaba, la llegó a golpear y pues mi papá no permitió más eso, pues mi mamá corrió a mi papá de la casa, a la hora de que mi papá no se quiso ir y pues mi mamá salió huyendo, pues, salió huyendo, pero siempre fue una mamá ausente. Sí, fue una mamá ausente, pero ella siempre estaba ahí en las necesidades, siempre abarcó ella, siempre todo, porque mi papá lo que ganaba, pues, lo que ganaba en su trabajo, todo era para, para la mamá. Y mi mamá no, pues mi mamá siempre vio prioridades en, tanto en vestimenta, en alimento, en escolar, pues en todo. Y la verdad, tuve una mamá, padre y madre a la vez, la verdad yo hasta el día de hoy, mi mamá siempre ha estado conmigo en todo momento, en la cárcel, nunca, nunca me faltó. Un día, pues llegué, fui por mi propio padre, fui por él muchas veces, porque... La misma locura, la misma adicción. Sí, no tener mi mamá, pues, me hizo sentir muy insegura, con un miedo de que mi familia, pues, se desmoronaron más, pues, de lo que ya estaba, porque no tanto por mi mamá y por mi papá, sino por mis hermanos, pues. ¿Por qué? Porque a lo mejor, tanto como mi papá pudo haber traumado, a ellos también los pudo haber llevado a una psicosis, pues, a traumarse. Pues, soy la del medio, de las demás, o sea, tengo uno que ahorita tiene 24, yo tengo 26 años. Es lo que te iba a preguntar. Tengo 26 años, tengo otro que tiene 29 años, y otro que murió, que ahorita tuviera 31, y el más grande que tiene 32 años. ¿El que falleció, por qué fallece? Eh, fallece por andar en los malos pasos. Sí. También fue un trauma muy fuerte para mí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Culiacán. Ok, vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Eres de Culiacán, Sinaloa. Cuando te agarran, ¿eras menor de edad? No. Yo, cuando a mí me detienen, yo tengo 18 años. A mí me agarraron en marzo, sí. Apenitas, ibas agarrando 18 años. Y cumplí años, unos meses despuesitos. Ajá. Cumplí los 19 años. Ya estando en el bote. Ya estando en el bote. Fíjate, vamos a empezar por esa historia, ¿no? Que de verdad, cuando la madrina me informa un poquito sobre tu, pues, tu historia, me llamó mucho la atención. Porque dije, no, esta muchacha, porque sales en la foto, ¿no? De la noticia. Claro. Dice, dije yo, esta muchacha no tiene cara como de, de, de andar de, de, de malos pasos, pues, la neta. Y la gente sabe, o sea, lo va a notar en cámaras que, que no te ves como si fueras. No. Bandida, pues. Entonces, ya entiendo un poquito del por qué decides, pues, enamorarte o andar con alguien en esos pasos, ¿no? O, o qué pedo ahí. Pues, es que es algo como junto, como con Revuelta, porque al principio empezó por la compañera de la portada que sale conmigo. Bueno, ella me invita, me dice, pues, yo la defendía porque mi familia, mi mamá, y con la actual pareja que está mi mamá ahorita, que es mi padrastro, pues, no le gustaban mis amistades, pues. Las amistades influyen, pero influyen si tú quieres, pues. Entonces, pues, pues, nos echábamos la bolita en el sentido de que ella me cubría y yo la encubría. Entonces, al grado de que mi familia ya no le llegó a gustar la amistad que tenía con ella, y mi familia optó por enfrentarme y lloró, pues, la defendí a ella, pues, hasta el último momento. Al grado de que, pues, ellos se fueron a trabajar, estaba a casa sola, agarré mis maletas y me salí de la casa. Entonces, ese mismo día, ella y yo hicimos lo mismo y, pero días antes yo, pues, yo consumía a María y un primo de ella nos invitó, nos dijo, me dijo, oye, este, dice mi primo que si le invitas un churro. Y yo, sí, está bien, y el cual le invitamos, le invité y él fue como, él nos hizo la invitación viajar hacia allá. El muchacho trabajaba allá con, con personas. Y, pues, la verdad, pues, se me hizo fácil porque a mí nunca me dijeron cómo iban a estar las circunstancias. A mí me dijeron que si íbamos de vacaciones y, pues, yo opté por ir, pues, porque, pues, quería salir de mi zona de confort aquí, pues, de pensar en los problemas de mi familia. Y, y todo eso, y se me hizo fácil irme y nos fuimos. Nos habían comprado los boletos por vía internet, nos presentamos las puras credenciales. Y ya llegamos allá y, pues, ya las cosas eran diferentes. ¿La compañera esa era tu amiga? Se podría decir. Según. Según. Era tu amiga y ella te, te enredó, pues, vamos y la chingaba, está bien chilo, va a ver cosas. Es que, en realidad, yo no supe cómo estaban las circunstancias allá, pues, yo no sabía. Si nomás te dijo las cosas chilas, pues. Sí. Y tú dijiste, pues, voy a disfrutar la vida, voy para allá, vacacioncitas, todo pagado. Conocer algo nuevo, pues. Agua fresca, mi hija.